Diana Cuñas sigue en Iquique y nos da cuenta qué está pasando en la ciudad. Bueno, lo que está pasando acá en la denominada zona cero del conflicto migratorio donde se quemaron las pertenencias de algunas familias, ciertos, migrantes venezolanas y donde también en el 2019 fue quemada una estación de servicio, por eso esto es un recinto privado. Pero aquí había, y hay hasta el minuto, una menor de edad, muy niña, muy chica, no podemos mostrar nosotros por horario, pero sí quien nos puede contar qué va a suceder y cómo es el procedimiento, es el coronel Arenas. Coronel, ¿qué es lo que va a suceder con esta menor? ¿Cómo funciona? ¿Hay una denuncia? Buenas tardes. Bueno, al igual como lo he estado diciendo en diferentes medios, una de las preocupaciones nuestras ha sido, fuera de la integridad física de venezolanos que están en nuestro país, ha sido un especial cuidado lo que son los menores. Y en este caso, dentro de la pregunta que usted me hace, efectivamente aquí nosotros estamos haciendo una denuncia por violación de derechos, que lo hacemos conjuntamente con las patrullas comunitarias que tenemos de carabineros, que ha hecho un tremendo trabajo con el acercamiento, con estos asentamientos que se están realizando de venezolanos, y previa coordinación con el juzgado de familia, estos articulan y activan toda la red, sobre todo especial menciones que hace el trabajo que hace la organización de la ONU-OIM, quienes conjuntamente con los jugadores de familia les buscan una residencia para que puedan, de alguna forma, ellos estar en un mejor lugar y estar más tranquilos, siempre con el único objetivo de recordar la integridad física de la menor, que tiene un año y siete meses. ¿Dónde va a ser trasladada, coronel? Hasta el momento, en primera instancia, tenemos que trasladarla por mientras a nuestra unidad. Ahí la magistrada tiene que coordinarnos y decirnos y confirmarnos, mejor dicho, en qué lugar va a ser, en qué residencia va a estar, y de ahí la trasladamos y la dejamos en un mejor resguardo que estar aquí en la vía pública. ¿Este procedimiento lo hace un juez de menores, un juez de familia? Juez de familia, juez de familia, y es un trabajo que no solamente lo hemos hecho acá, si esto también se hizo en reiteradas ocasiones, en la que todos conocen, la Plaza Brasil, que es bastante nombrada, y también se hizo un temendo trabajo, y era de todos los días, el trabajo de las patrullas comunitarias, y por eso teníamos tan buen acercamiento, tan buena llegada con la gente que está en este sector. Claro, pero los mayores de edad se mantienen en este lugar, yo lo decía, este es un lugar privado. Sí, así es, eso ya no es competencia nuestra, nosotros velamos por la seguridad del menor. Esa es nuestra principal preocupación, porque no puede quedar libre desde el drío, aquí en la vía pública, en las condiciones que está, sin servicio higiénico, y más aún, que corre el riesgo de cualquier situación personal que le pueda ocurrir, no solo ante la madre, sino a la menor. ¿Y este traslado va a ser ahora, dentro de los próximos segundos? Ahora estamos esperando solamente poder que ella guarde sus cosas, la trasladamos, el vehículo de las patrullas comunitarias, y posteriormente a ello, es trasladado a una residencia ya previamente establecida, tanto por OIM y autorizada por la magistrada de familia. Nos vamos a quedar atentos a eso, don Coronel, muchas gracias, y vamos a conversar con un vecino de este lugar, don Luis, ¿qué le parece este operativo de traslado de menor? Conversamos mucho nosotros, usted participó de la marcha. Sí, yo participé de la marcha de miles de iquiqueños que, con sus banderas chilenas, pedíamos que esta inmigración irregular, ilegal, se regularice, se normalice y se hagan las cosas como Chile es, un país ordenado. Ahora, ¿duele el corazón esta situación, especialmente niños? Aquí había más niños antes, y duele mucho el corazón, porque estas personas son víctimas de una situación muy lamentable que en Venezuela no tienen cómo subsistir, si ellos vienen en busca de pan, en busca de trabajo. Ahora, por supuesto, en esta puerta abierta de falta de control, es posible que estén entrando delincuentes, terroristas, qué sé yo, porque no sabemos, y puede estar entrando gente enferma, porque no hacen ningún control. Entonces, eso es lo que le provoca incertidumbre a la población. ¿Qué me contaba de la molestia de los iquiqueños? Bueno, el iquiqueño, con justa razón, tiene indignación porque aquí ha habido asaltos de familiares, ha habido robos, ataques a personas enfermas, y los espacios públicos, mi estimado, las plazas, la playa, han sido ocupados, y ya el lugar donde el vecino llevaba a sus niños a jugar ya no puede llevarlos, porque está lleno de inmigrantes, y no sabe qué tipo de gente es la que está ahí, si es buena o mala gente, porque aquí hay de todo. Hay gente muy digna que viene a trabajar. Iquique es una ciudad donde están todas las nacionalidades expresadas, aquí hay colombianos, bolivianos, ecuatorianos... Cosmopolita. Cosmopolita total. Aquí hay un templo hindú, aquí hay un templo, una mezquita islámica. O sea, eso habla del respeto que esta ciudad tiene por las personas de otras nacionalidades. Pero aquí esto requiere orden. O sea, Chile es un país donde las cosas se tienen que ajustar a la ley, y lo que necesitamos recuperar es ese estado de derecho. Espérame un segundo, Luis, porque acá, y sin mostrar a la niña, que ya lleva a un funcionario de carabineros, es la madre de la niña que están siendo trasladados, ¿no? Sí, pues gracias a Dios nos van a trasladar a una casa de hogar, y no, pues gracias a Dios y a ella, sí. Gracias a Dios nos van a trasladar a ella, porque es muy difícil vivir aquí en esta ciudad. ¿Cuánto año tiene su hija? Va a cumplir dos añitos. ¿Están durmiendo aquí en la intemperie? ¿Y hace cuánto tiempo has estado durmiendo ahí? Porque había durado dos días durmiendo en la playa sin nada. Tonka, ¿te escucha? ¿Cuál es su nombre? Jacqueline Rojas. Jacqueline, por favor, escuche las preguntas. Señora Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Si no me llega a escuchar, tú le transmites, Cristian, ¿hace cuántos días que está en Chile? Yo tengo ya 11 días con hoy aquí en Chile. Llegué al, me trasladaron a la cuarentena, duré la cuarentena, pero tengo que quedarme aquí otros días porque mi hermano está en el refugio. Lo tengo que dejar porque ya me hemos... Perfecto, muchas gracias. La última pregunta. Le agradecemos el contacto, ¿no? Le agradecemos, por favor, no le quitamos más tiempo, Cristian, a la señora. Entonces ahí, en lo que acaba de ocurrir, en las pantallas del 13 y a través de las pantallas de bienvenidos, por favor, no la queremos retener. Continúe y esperamos que salga adelante y que pueda tener una mejor calidad de vida. Gracias. Cristian, si me permites... Yo le quiero comentar a Amaro Tonka que, claro, que cada cierto... Sí, Amaro, cuéntame. Sí, no, simplemente si me permites. Qué importante, además, el hablar con las familias afectadas directamente, pero también indagar en cuáles fueron las razones que los motivaron a dejar sus casas, porque tenían casas, no vivían así en Venezuela, para finalmente llegar a Chile. Y estar en una situación de calle, ahora dando cuenta de lo que acaba de dictar aparentemente un tribunal de familia. Pero qué importante el poder hablar con las familias respecto a esa situación. Muchas personas entran, además, irregularmente. ¿Por qué? Porque simplemente no les da para estar pagando ni esperando por sus papeles y su documentación allí en Venezuela. Cuesta 200 dólares aproximadamente el trámite y resulta que el sueldo medio es 2 dólares y medio aproximadamente. Entonces, es importante hablar con las familias para consignar también ese planteamiento. Sí, lo hablábamos también en la mañana en el sector de Plaza Croata con algunas personas y básicamente lo que nos decía una señora que se llamaba María es respecto de los sueldos, de generar recursos en Venezuela. Eran 4 dólares. Y es por eso que también ellos vienen acá a tratar de generar recursos porque les envían recursos a su familia. ¿Cuál es su nombre? Jason. Jason, ¿cómo cruzó usted? ¿Cuál es lo que en el fondo está buscando en este lugar? Digamos, generar recursos, poder trabajar. Ah, claro, sí. Ahorita... Ahorita tengo un día que no trabajo porque se terminó la pega, ¿me entiendes? Pero estoy esperando que el jefe logre comprar una máquina para volver a internar otra vez en la obra. Y bueno, lo que busco es la estabilidad, ¿me entiendes? Lo que todo ser humano necesita. ¿Y usted envía dinero a Venezuela? Sí, a mi abuela. Ahora, allá como el tema del sueldo mínimo, ¿cuánto es? Con chale... Yo de verdad... ¿Cuatro dólares me decían? ¿Cinco dólares? No, no tengo... Es que yo tengo cuatro años que salí del país, de verdad que no tengo de tantas... ¿Y dónde estuvo antes? Tantas veces que han devaluado la moneda, tantas veces que han hecho cambios... ¿Dónde estuvo antes? En Perú. En Perú. Y ahí se vino hacia acá y está en este campamento. En Lima, sí. ¿Estás solo con su familia? Gracias, muy amable. Ah, bueno, Cristian, te proponemos... Él entró con... No, en familia, pero es que... Con familia, perfecto. Sí, perdona, Tonka, que está la abuela de la menor que fue trasladada... La prima. Te proponemos algo, Cristian Acuña, queremos conversar con ella, queremos estar atentos a tu relato y escuchar las voces allá en Iquique, pero a la vuelta a la pausa comercial... A Cristian Acuña ahí en terreno. Cristian, volvemos contigo. Claro, Amaro, con una familiar de esta menor que fue trasladada por orden de un tribunal de familia a un refugio, Nacari. Bueno, esa situación, ¿cuántas noches alcanzó a pasar esa menor de durmiendo carpa en este lugar junto a ustedes? Aquí en las carpas llevamos tres días, pero dos días en la playa, sin carpas, sin nada. ¿Cómo llegaron ustedes a Chile? ¿Por dónde tuvieron que cruzar? ¿Cuánto eran ustedes? ¿Es una familia? Éramos tres adultos y la niña. Fue difícil, pero ya gracias a Dios estamos aquí y hemos recibido mucha ayuda. Los carabineros se llevaron a la niña, pero a un mejor lugar, a diferencia de aquí, pues, para que no pase calamidades, necesidades. De mi parte, estoy bien de que se la hayan llevado. Miren, cuando estamos acá conversando, pasan también gritando en contra de ustedes, ¿cómo lo reciben ustedes brevemente? Porque Amaro también le quiere preguntar. No, muchos de nosotros los ignoramos porque todo el día, la noche pasan gritando. Claro, y de eso hemos sido testigos. Amaro. Sí, no, yo solamente quería preguntarle y saludarla primero, agradecerle este espacio, preguntarle qué es lo que la motivó en su momento, cuál fue la gota que rebalsó el vaso y que motiva su viaje de Venezuela a Chile. Y si se imaginó alguna vez que finalmente terminaría así, en situación de calle. Pues, la verdad que la gota que derramó el vaso fue ver a la niña, pasar necesidades, no tener que comprarle una leche, porque yo, desde que ella nació, es la que he estado yo, prácticamente soy como su abuela de la niña. Ella me dice, mamá, y por ella fue que nos lanzamos, pues, así a la deriva de cruzar todos estos países para llegar hasta acá, hasta Chile, que era nuestro destino, porque mucha gente decía, muchos amigos, que acá sí se encuentra trabajo y pagan lo normal, pues, no, como en otras partes, en otros países que, que no, no, no... Todavía generación de recursos. Sí, eso. Y cuénteme una cosa, ¿es difícil, es difícil obtener documentos en Venezuela? Pues, en Venezuela ahorita, para el que tenga los documentos, ven, sí, igualito se queda con eso, porque no hay material, eso es lo que dicen, que no hay material para hacer cédula, para los pasaportes, para nada, pues. ¿Y hay un costo por ello? Sí, unidades tributarias elevadas, que ni siquiera uno le alcanza el sueldo para pagar eso, no tiene uno, no alcanza un sueldo mínimo ya para comer un, ni un mes de comida, que se deja para uno sacar documentos. O sea, con un sueldo mínimo no se alcanza a pagar la documentación que se requiere para poder después viajar. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace si no tiene documentación para viajar por todos esos países hasta llegar a Chile? Pues, en Colombia no, no dicen nada. En Colombia uno pasa, que si uno tiene la cédula, aunque sea vencido, uno pasa. Por trocha, uno se lanza por las trochas. En Ecuador lo que teníamos miedo para hacer era Perú, que muchos nos dijeron que están deportando, hay deportación masiva allá en Perú, pero nos arriesgamos. Como la mamá de la niña, ella no tenía la cédula, no tiene la cédula, la perdió. Y en Ecuador le sacaron un papel que consta que no tiene la cédula venezolana. Y pasamos. Y para acá, para Chile también. ¿Y su deseo es llegar a Santiago? ¿Cuál es el deseo que tienen de establecerse y dónde acá en Chile? ¿Tienen conexión, tienen otras familias o amigos? ¿Tienen un lugar donde llegar? No, nosotras, nuestro destino era más adelante de Santiago. No recuerdo cómo es el nombre que nos dijeron, que para allá sí se encuentra trabajo. Una señora de acá, que me dijo que era la cédula regiana, algo así. La cédula regiana. Sí, para allá. Le quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Cuánta plata tiene, por ejemplo, hoy para subsistir? Yo sé que reciben ayudas de parte de algunos iquiqueños, pero hoy, ¿cuánta plata en efectivo tiene hoy para subsistir? ¿Cuántos son los ahorros de los que dispone? No me responda ahora, le pido que me aguante un poquito, porque vamos a ir a una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con usted. Gracias señora. ...y agradecer además a la gentileza de esta señora, abuela de una menor que acaba de ser trasladada. Le preguntaba yo cómo subsiste, con cuánto subsiste, cuántos ahorros tiene después de un largo peregrinaje hasta llegar a Chile. Pues la verdad que ahorrado ya no tenemos nada. Aquí fue que ya se, bueno, lo poquito que traíamos, ya antes de llegar a Perú ya no teníamos nada. Llegamos en cola, en aventones, en echando dedos, como dicen acá. Y aquí ahorita nada, mucha gente, sí. A mi prima le ayudaron también bastante por la niña, pero ahorita ahorro no tengo nada. ¿Y qué pasó con su casa? Igual pienso irme. ¿Qué pasó con su casa allá en Venezuela? ¿Qué pasó con todas las cosas que usted tenía? Dejó una vida atrás. Todo aquello lo vendió. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo hizo para poder financiar este viaje? Pues yo no tenía, casa no tenía, pero trabajaba en, en un casa de familia interna porque era difícil uno tener algo allá. Perfecto. Bueno, y mi familia, mi, mi mamá había fallecido y también eso, yo dije ya, por la niña más que todo que decidimos dejar todo atrás, pues. Llegar a Chile, nosotros le queremos agradecer, el testimonio está terminando, el programa C, Cristian, que tú te quedas ahí, sigues reporteando, informándonos el transcurso de mañana. Por supuesto vamos a estar en vivo e indirecto, pero también vas a hacer la nota para reflejar lo que está pasando, las dos caras entonces de esta moneda, allá en Iquique y esta crisis migratoria que tiene ahí a ciudadanos divididos y por supuesto tiene la realidad de los ciudadanos venezolanos que están viviendo de manera precaria en nuestro país. Agradecer a la señora, tú, y agradecer también a ti, Cristian, que estás con el equipo. No sé, ¿quién te acompaña en cámara? ¿Quién es tu productor para nombrarlos también? ¿Está Waldo contigo? ¿Quién más está? Y Camilo. Sí, está Waldo Álvarez, Camilo Álvarez también, estamos los tres acá en la zona tratando de hacer el mejor trabajo. Muchas gracias, gran trabajo, un abrazo cariñoso a los tres, agradecer también, en verdad, a la señora que te acompaña. Y lo cierto es que estamos viendo y atendiendo.